Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel, estoy aquí regresando de South by Southwest Aquí en Austin una gran conferencia de tecnología Y traigo mi camiseta que me regalaron la gente de Rackspace Que dice, Put your awesome on Es como poner tu buena actitud Pero lo más divertido es esto Me dieron un par de tatuajes, digamos, que te pones Y aquí dice Rackspace Hosting En mi tatuaje, en mi computadora Y acá dice, Experience Fanatical Supervisor ¿Se acuerdan del valor de Rackspace? Soporte fanático Y ellos internamente se burlan y dicen que alguien que es fanático de Rackspace Realmente está dispuesto a tatuarse su logotipo de ellos Entonces, en vez de hacer que la gente se tenga que tatuar su logotipo Te regalan tatuajes que te puedes poner en tus brazos De Rackspace Y así la gente anda en la conferencia Con su camiseta de Put your awesome on De Rackspace, aquí está Pueden ver de Rackspace Y aparte traes el logotipo de la empresa Traes Rackspace Y aquí te dice, Experience Fanatical Support Aquí están en mis brazos Entonces, esto es Mercadotecnia Me encanta esta empresa Es la empresa de hosting más grande del mundo Las empresas más grandes del mundo Ahí ponen sus servidores Todos sus datos de clientes de tarjetas de crédito y todo está hosteado aquí Y es una compañía de las mejores compañías del mundo en servicio Y vean cómo usan sus valores Sus valores, su promesa de marca es todo Y lo hacen al grado de que alguien pasa por su stand Y te regalan tus tatuajes y tu camiseta Y te acuerdas de Rackspace el resto de la vida Rackspace es la empresa más grande del mundo de hosting Cobran más que el promedio de todos los otros siguientes Nueve o diez gentes o diez empresas mejores del mundo Y siempre son la empresa proyecta No por el precio, sino por esto El soporte fanático Son tan buenos para soporte al cliente Que la gente compra con ellos No por el hosting El hosting es lo mismo De la primera o la décima mejor empresa del mundo Técnicamente te ofrecen lo mismo ¿Cuál es la única diferencia? Es el servicio Y esto es servicio Soporte fanático Que realmente la gente sea fanática del servicio Y la gente que recibe el servicio Se haga un fanático de tu marca En base a tus tatuajes Entonces bueno, esto es lo que es Rackspace Y enseñan su cultura y la llevan Digamos, a las conferencias Y en todo su mercado técnica Bueno, espero les haya gustado Gracias Gracias